Yo soy Eduardo Reyes, yo soy Tania Morales y les damos la bienvenida a Somos, el programa del Complejo Cultural Universitario. Déjame contarte, Tani, que tenemos en entrevista a alguien muy importante en la historia del Complejo Cultural Universitario, pues estuvo a cargo del proyecto y la dirección arquitectónica del CCU-WAP, el doctor arquitecto Manduel Sandoval Delgado. Y Eduardo, ¿te gusta hacer manualidades? No, justamente manualidades no, pero siempre me gusta aprender algo nuevo. Bueno, pues hoy vas a aprender con nuestras amigas de los talleres artísticos del CCU, que nos van a enseñar cómo hacer una hermosa cortina de flores. Más adelante les compartiremos la información. ¿Te gusta bailar, Tani? ¿Me estás invitando? Por supuesto, Guillermo Lorenzana nos ha preparado un reportaje sobre las casas de cumbia sonidera impartidas por Andrea Moreno en el Andador Cultural. Fueron un éxito. Todas las semanas decenas de personas aprendieron nuevos pasos. Y el programa pasado, nuestros amigos del Ballet Folclórico WAP nos compartieron que representaron al país en el 65 Festival Internacional del Folclor en Agrigento Italia. Hoy nos acompaña en entrevista el doctor Giuseppe Lobruto para platicarnos más sobre esta distinguida gira. ¡Guau! ¿Han visto el muro verde que ornamenta el teatro del CCU WAP? Conversamos con Ricardo Fernández, representante de Endémica, Paisaje y Urbanismo, para hablarnos sobre armonía natural. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con el arquitecto, doctor, arquitecto Manuel Sandoval Delgado, autor del libro Complejo Cultural Universitario, su proceso de diseño. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Tania. Muy buenos días para todos ustedes. Cuéntenos, doctor, ¿cómo fue que llegó el proyecto de la construcción del Complejo Cultural a usted? Bueno, yo iniciaría comentándoles que en aquellos años, 2006, 2007, era muy latente esta inquietud de que nuestras escuelas de artes, de música, de todo este tipo de cuestión cultural en la cual nuestra universidad es muy rica en esos aspectos, pues no contaban con los espacios necesarios. Teníamos por ahí el teatro Ibarra Mazari, los tres por ahí auditorios que no cumplían las expectativas de dar cabida a las actividades culturales, sociales, científicas de alguna manera. Entonces, yo diría que la necesidad del complejo cultural viene siendo una satisfacción a todos aquellos requerimientos y situaciones que hacía falta en esos momentos que nuestra universidad requería y que finalmente se convirtió en un centro de cultura, un centro que tuviera vivencia, que se vivieran las artes, el hecho de estar cerca de escuelas y facultades relacionadas a ello, pues se enriqueció todavía más ese proyecto. Pero yo creo que surge como una necesidad muy importante del extensionismo universitario que en esos momentos hacía mucha falta. Y el hecho de elegir un diseño minivanista, como más de vanguardia, ¿de dónde surgió esa idea? Yo te quisiera decir que ya tres años antes, a partir de 2005 que tuve el honor de dirigir la Dirección General de Obras, desde ese momento se planteó un nuevo rostro arquitectónico de la universidad que le diera identidad a nuestra institución, arquitectónicamente hablando, por supuesto. Y ahí empezamos a plantear no situaciones caprichosas de alguna tipología, yo soy más partidario de hablar de tipologías que de estilos, los estilos pasan de moda, entonces de una tipología que caracterizara a nuestra universidad. Y esa tipología fue aquella que nos mandató las situaciones económicas, fundamentalmente. No se trataba de derrochar el dinero y hacer proyectos suntuosos, con diseños tal vez extravagantes, todo eso. No, ante todo, el principio fundamental fue la funcionalidad de los espacios que dieran satisfacción a las necesidades reales que tuvieran los usuarios. Fueran estudiantes para aulas, fueran laboratorios para investigadores, fueran auditorios para eventos de esta índole. En fin, eso fue creo que el principio fundamental del por qué hacer este tipo de arquitectura, esta tipología. Minimalista, yo diría, muchos dicen que es totalmente minimalista. No, yo creo que el complejo está basado en los principios del minimalismo, que es todo aquello, manejo puro de las formas, el rectángulo, el cuadrado, las formas repetitivas, la exactitud modular, lo cual nos da grandes beneficios en términos económicos. Esa tipología arquitectónica fue la que nos dio, precisamente, no solamente en el complejo, sino a nivel de toda la universidad, como ustedes hoy lo pueden ver después de prácticamente 18 años y 15 del complejo, pues sigue vigente estos principios y es lo que le ha dado una identidad arquitectónica a nuestra institución. ¿Podríamos decir que fue el parteaguas de toda esta estructura, funcionalidad que le dieron a la universidad a partir de la construcción de estos nuevos proyectos? Sí, yo estaría totalmente de acuerdo con ello. Nos permitió, y no solamente por su servidor, yo creo que fue todo un equipo de colaboradores. Yo siempre he dicho que los resultados estos que se han dado en nuestra institución en diferentes ámbitos, es resultado de la participación muy comprometida que ha tenido toda nuestra institución en sus diferentes momentos. Y sí, fue un parteaguas, me parece, que dio un lineamiento fundamental a cómo hacer las cosas en esta institución. El hecho de ser público, creo que ahí quedó perfectamente bien señalado, el hecho de ser público no quiere decir que se ha hecho de mala calidad, al contrario. Por supuesto. Tenemos más retos de que al ser pública las cosas, con dinero del pueblo, se tengan que ser mejores las cosas. Creo que la prueba se puede ver, ¿no? Justo acaba de cumplir 15 años y el complejo sigue intacto, sigue con esta esencia que lo caracteriza. Así es. Y cuéntenos, doctor, ¿en qué tiempo o cuánto tiempo se llevó la construcción del complejo? Pues mira, fue muy interesante, un verdadero reto, porque estuvimos sujetos a la presión, como siempre sucede a veces en el campo de la profesión de arquitectos, sujetos a diferentes presiones, en este caso al informe del rector, en ese momento. Entonces, pues dilató 11 meses, 24 días. Es decir, ni siquiera un año tuvimos de duración en todo este proceso. Iniciamos con alrededor de 3 mil trabajadores, más o menos. Después, como a mediados de año, del año 2008, ya había como cerca de 6 mil. Finalmente terminamos con entre 8 mil, 8 mil 500 trabajadores, los últimos días de octubre y principios de noviembre, en tres turnos. Entonces, fue un trabajo no solamente constructivo, sino también yo diría de logística, de gestión del recurso humano, de cómo utilizarlo y cómo no se cruzaran en diferentes frentes. Aprovechar al máximo todo el tiempo. Así es. Trabajar 24-7 y que el trabajo, el complejo cultural universitario, lo que podemos ver justo hoy, estuviera a tiempo. Así es. Y de todos esos retos que menciona, ¿cuál cree que fue del mayor? Bueno, tuvimos muchos retos. En el diseño yo creo que fue muy fácil hasta cierto punto, porque tuvimos muy claro qué era lo que se tenía que hacer. Teníamos la necesidad de los espacios perfectamente bien definidos. Todo esto consensado con los usuarios, con la gente de las compañías, por ejemplo, que existían ya esas compañías, pero no había espacio donde funcionaran. No solamente para sus ensayos, sino para hacer su presentación. Entonces, en la parte de diseño fue muy claro, dos ejes compositivos. Uno del Atlizcayo hacia el río Atoyac, lo cual propició este andador cultural con un remate, con un hito que es precisamente el teatro. Y por otro lado, otro eje de composición de la calle Cúmulo de Virgo, hacia la colindancia con nuestros vecinos de aquí del TEC. Y eso propició en su centro, pues lo que era el auditorio, la cereza del pastel. Constructivamente tuvimos algunos problemas, porque muchos de estos espacios que teníamos aquí eran basureros. Entonces, la tierra estaba en condiciones no propias de una construcción. Por lo tanto, tuvimos que hacer unos esfuerzos fuertes en términos constructivos, colocando, por ejemplo, concreto fluido para dar mejor sustentación a las inventaciones. Y el reto más difícil en términos constructivos, evidentemente, como yo siempre lo he dicho, es la cereza del pastel del complejo, que es el auditorio universitario. Por toda la complejidad técnica, de diseño, de instalaciones, de acústica, de las tramoyas. Bueno, todo ese tipo de situaciones fue, creo que lo más, los retos más interesantes. Pero bueno, afortunadamente creo que tuvimos siempre alrededor de equipos de trabajo muy comprometidos y muy profesionales en ese sentido. Sí, doctor. Y a todo este esfuerzo, a todo este proyecto, ¿cuál fue el reconocimiento que recibieron? Sé que en el 2011 recibieron un premio en Barcelona por todo este proyecto. Cuéntenos un poquito más sobre este premio. Sí. Mira, yo pienso que el mayor reconocimiento que podemos tener, no solamente de todos los que participamos aquí, desde los albañiles hasta su servidor, es el hecho de que este espacio, hoy en día, y en ese momento así fue concebido, tiene vida. Claro. Y una vida muy potente, muy entregada, todo lo que es la cultura, la ciencia, los aspectos sociales y todo ello. Yo creo que eso es lo mejor. Evidentemente, en todo este tipo de proyectos siempre tratamos de exponerlos, de darlos a conocer, como lo hemos dicho, este es un proyecto que ninguna universidad pública tiene, por lo menos hasta donde conocemos, y como decía en aquel entonces el rector, si hay alguien por ahí que nos lo diga y corregiremos, pero hasta estos momentos no hay nada desde el río Bravo hasta la Patagonia que tenga este tipo de instalaciones. El mayor reconocimiento que hasta ese momento de alguna manera pública hemos recibido fue que participamos en el Festival Internacional de Arquitectura, que es el festival más importante en este ramo, y nos ubicamos en el quinto lugar en la categoría de lo que opina la gente, estuvo sujeto a esta votación, y en ese momento el que ganó fue precisamente otro proyecto mexicano, obra mexicana más bien, que fue el Museo de la Intolerancia en la Ciudad de México, y que junto con ellos, primer lugar y quinto lugar, el Complejo Cultural, fueran los dos proyectos hechos en obra. Participaron entre segundo, tercero y cuarto, proyectos de la India, uno de China y uno de Rusia, pero eran proyectos, yo me inconformé porque decía, no, a ver, son diferentes las categorías, una cosa es ya un proyecto hecho y otro es un proyecto dibujado y como siempre decimos, el papel aguanta lo que le quieran poner, entonces pues nos inconformamos, finalmente no procedió la situación, pero finalmente a partir de ese año, ya para el 2012 ya había dos categorías, categoría de los mejores proyectos y de las mejores obras, entonces creo que esa es la mayor satisfacción, y algo que como anécdota, recuerdo muy bien en alguna ocasión cuando estaban Los Ángeles Azules en una de sus presentaciones que tuvieron aquí en el auditorio, pues estábamos ahí un grupo de amigos y alguien me dijo, ¿ya viste lo que hiciste? Pues la gente estaba bailando, yo estaba parando, no precisamente bailando, pero estaba la gente pues muy eufórica con esa música tan pegajosa y decían, ¿qué hice? Estoy bailando mal, no sé, no decían, ve cómo tienes a toda esta gente. Sí, hasta ese momento se da cuenta del impacto que tiene a nivel social, ¿no? Y lo que me dijo esa persona, perdón, que te te enrumpa. No, no se preocupe. Fíjate, todo esto que surgió de un dibujo, que por cierto en el libro viene en una servilleta, de una servilleta fue los primeros trazos y es donde uno dice, bueno, a lo mejor no te llevas ningún aplauso, ese es el aplauso interno que pues de alguna manera los que nos dedicamos a esto nos podemos llevar y creo que es lo más bonito, es algo que muy en tu interior tienes y al ver a la gente gozando de ese espacio que algún día fueron unas líneas y un papel, hecho realidad, ¿no? Sí, como usted lo dijo, creo que fue la persona a la que eligieron, la persona que tuvo esa parte de poder lograr ese proyecto único en Latinoamérica, ¿no? Así es. Pues creo que llegamos al final de la entrevista, Tani. Le agradecemos mucho, arquitecto, la verdad es que ha sido un deleite escucharlo. Muchas gracias. Y bueno, si quieren saber más, está el libro, lo súper recomendamos. Y ahora, hablando de diseño, vamos con Ricardo Fernández, que nos explica el proceso de creación del muro verde que embellece el exterior de nuestro teatro. Alberga cerca de 4,700 plantas y es una increíble atracción de colibríes y abejas. Vamos a la cápsula. Hola, mi nombre es Ricardo Fernández y soy el representante de Endémica, Paisaje y Urbanismo. Nosotros somos de Puebla, somos una empresa pequeña todavía. Tenemos mucha experiencia con lo que es paisaje. Hemos hecho diferentes proyectos para hacer nuestra función, de la arquitectura del paisaje y urbanismo. El sistema es nuevo, aquí en el estado es un muro muy grande, es de dimensiones de 280 metros cuadrados. Tenemos alrededor de 4,700 plantas. Como lo habían explicado, con la directiva y nosotros decidimos plantas que cambiaran el ambiente, que tuvieran un olor, que fueran estéticas, que jugaran entre los colores, entre ellas, y además atrajeran a los colibrís, a las abejas. Entonces es todo un sistema pensado desde el escritorio y después ejecutado. Es complicado hacerlo, pero pues vamos creciendo hoy. El día de hoy nos están apoyando también unos alumnos del colegio de urbanismo. Están aprendiendo prácticamente el sistema que tenemos, el sistema constructivo de ahí del muro. Hola, mi nombre es Yolanda Zambrano Quintos y estoy muy contenta y muy satisfecha con este proyecto que nos ha presentado el profesor. Y es, como urbanista, es muy reconfortante el saber que nuestro trabajo lo podrán ver muchas, muchas personas. Desde que se inició el proyecto y la planeación, hasta que pues yo nunca me imaginé poder subirme a un andamio o poder investigar qué tipo de plantas eran las más adecuadas. Entonces pues ver el resultado es muy satisfactorio. Buenas tardes, soy Iliana Barranco, Sevilla. Bueno, la tela sí es un poco gruesa, pero tenemos la máquina para poderla hacer. El prolipopirinello se llama y el hilo de nylon, entonces la dureza del hilo para que pueda aguantar el peso de las bolsitas que van en las plantitas. Y pues sí, es un poco laborioso. Al principio es un poco laborioso porque se tiene que cortar, después se tiene que hacer las medidas, trazarlas, después me los van pasando y yo voy haciendo las bolsitas poco a poco. Cuando ya están, pues ya se pasa para el siguiente paso. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Jalquín Zúñiga, estudiante de la carrera de Urbanismo y Diseño Ambiental. Venimos aquí a realizar una actividad sobre las plantas, diferente tipo también de vegetación. Y pues nos gusta, nos agrada porque vemos distintos tipos de temas. Uno de ellos son lo que viene siendo el paisaje y también lo que viene siendo la vegetación, que estas vienen incursionando en dos materias, entonces es agradable también participar para poder aprender e incursionar en lo que viene siendo el complemento de las materias que nosotros estamos llevando. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Cabrera Sánchez y estoy a cargo del sistema de riego. El riego que utilizamos es de riego de recuperación y a base de inyectores o goteros. Eso va a ser independiente a cada planta. Se regula cada planta, el riego. Tenemos un tinaco arriba, se bombea, van hacia las venas del riego y todo lo que vaya escurriendo se recupera en un canal de recuperación y hay una pichancha, un pozo. De ahí se vuelve a bombear ya todo lo que son químicos que se les llegan a poner, ya sea para fumigar o para la siembra, para las plantas, se van poniendo en el tinaco. Grandioso el trabajo de paisaje y urbanismo llevado a cabo en el complejo. Recuerda que puedes venir a admirarlo todos los días de la semana y disfrutar de nuestros espacios. También puedes disfrutar de nuestras compañías artísticas y es que se han destacado por estar en los mejores eventos. Para muestra, el Ballet Folclórico Boab presentó a México en el 65 Festival Internacional de Folclor en Agrigento, Italia. Para platicarnos sobre esta experiencia estamos con el Dr. Giuseppe y la intérprete bailarina. Bienvenido el Dr. Giuseppe Brutto y Dizza. Gracias. ¿Cómo se encuentran hoy? Bien, gracias. Todo bien, todo bien. Todo bien. Todo bien. Cuéntenos, ¿cuál fue su experiencia en el festival? ¿Qué fue lo que más recuerdan? ¿Lo que los marcó? ¿Lo que trascendió en ustedes? ¿Qué fue lo que pasó en Italia? Pues fue una experiencia maravillosa. Conocimos mucha gente de muchos lugares. La gente nos recibió muy bien. Entonces, eso también es algo que se agradece porque te llena de alegría y de más energía para bailar con todo. Bueno, creo que lo más importante de haber presentado lo que es México en Italia, eso nos llenó de mucho orgullo. Es mi país, Italia, soy originario de ahí y Agrigento es mi ciudad. Entonces, eso me llenó muchísimo de alegría ver la recepción de la gente al baile y al canto y a la música de México. Sí, más que nada compartir, ¿no? Compartir esa experiencia que ahora usted está en México y llevarle a su pueblo natal o a su ciudad natal un poquito de lo que usted ha disfrutado en México, ¿no? Creo que eso es parte importante y es bueno compartirlo. Sí, Tani, ¿qué más le podemos preguntar? Queremos saber de las danzas que vieron, ¿qué país les impresionó más? Pues a mí igual Uzbekistán, igual que el doctor yo creo, porque realmente representaban vestuarios muy interesantes, tenían una presencia impresionante y realmente siento que el que ellos hayan ganado es maravilloso porque refleja todo el trabajo que ellos hicieron también. Sí, totalmente. Uzbekistán se caracterizó desde el principio por el tipo de danza, todas las vestimentas que traían. Igual, recordando Georgia y Kirchikistán, eran otros dos países que tenían bailes parecidos, aunque claro, Uzbekistán se caracterizaba para el tipo de profesionalismo también en el mostrar ese baile y en exponer estos vestuarios. Sí, seguro era súper impresionante porque además, como nos comentaban hace rato, era una comitiva muy grande y creo que coordinar a tanta gente ha de ser un trabajo increíble. Y cuéntenos, ¿cómo se percibió el ballet folclórico en Italia? O sea, ¿cómo lo percibieron en Europa? Pues realmente, como había mencionado, nos recibieron muy bien y aparte es sorprendente cómo nuestra música y tradiciones llegan hasta el otro continente y que conozcan las canciones, conozcan las letras y que canten con nosotros ciertas cosas. Es muy bonito saber que nuestro país llega a otros lugares. Sí, más que nada que lo canten igual en español, ¿no? Sí, exactamente. Sabiendo que es completamente, o sea, sí es parecido, pero sí, o sea, el español es un poquito diferente aquí, entonces es completamente agradable escuchar que en otro país conocen y ubican al instante toda la cultura mexicana. Y usted, doctor, cuéntenos cómo... Coincido totalmente con Ditz, además, recordar que ese festival ya lo había ganado, el ballet folclórico de Amalia Hernández, no es la primera vez que México va allá. Entonces, México es conocido en el mundo, su cultura, su arte, su danza, es bien reconocida y la verdad era una alegría enorme ver a la gente como aplaudía, como quería sacarse fotos con los bailarines, los mariachis. Fue un gran orgullo, la verdad, poder estar ahí. Sí, me parece impresionante, o sea, el gran reto al que se enfrentaron, ¿no? O sea, imagínense ustedes estar otra vez en Italia demostrando la cultura mexicana y sobre todo yendo a un lugar en donde el doctor lo vio nacer, lo vio crecer y ahora llevarles y compartir toda esta experiencia me parece magnífico. Y de verdad que a la gente le encantó, nos platicaban hace rato que incluso cuando iban desfilando, pues la gente los detenía y quería foto y querían pues estar ahí conviviendo, ¿no? Con los bailarines y con el mariachi. Y ahora nos gustaría saber qué reconocimientos obtuvieron. Bueno, en música se llevó el primer lugar gracias al mariachi que la verdad hizo un trabajo estupendo y eso se reconoció que es lo que también nos agradó y se demostró también. También en baile, pues nosotros ganamos el segundo lugar, pero como dice el doctor, moralmente ganamos. Llegamos en segundo lugar, creo que moralmente toda la gente aplaudió muchísimo a México, les decía en los teatros, en los distintos teatros en donde estuvimos, la gente pedía el bis, a veces que repitieran. Era de verdad emocionante ver cómo apreciaban la música en baile. ¿Se decepcionaron cuando los nombraron segundo lugar en baile? ¿Cuál fue su sentir? O sea, ¿qué sintieron? ¿Ustedes sí esperaban ganar el primer lugar por todo el cariño y los aplausos que el público les tenía? Pues la verdad sí esperábamos ganar. No nos decepcionamos porque realmente recibimos mucho cariño. Como dice el doctor, en los teatros se paraban a aplaudirnos, nos recibieron muy bien, nos felicitaban. Incluso cuando mencionaron al ganador, nos comentaron, es que ustedes debían ganar, es que ustedes son muy buenos, es que nos trajeron alegría. Con eso nosotros nos dimos por bien servidos. Claro, siempre es importante compartir. Totalmente. Y más cuando el ganador te dice que debiste haberlo ganado tú. No, además creo que no se trataba solamente de ganar. El festival tenía también una huella social, es decir, estuvimos participando en varios barrios populares, en escuelas, mostrando la música, la danza de México. Y eso creo que vale mucho más a veces que de ganar un premio, que realmente el Templo de Oro era fabuloso. Sí, pero sí, nos impactó. Mejor ballet folclórico, que lo hizo bien, que debieron ser los ganadores, se quedaron con el segundo lugar. Pero aún así, es increíble todo lo que pudieron lograr y lo que han logrado hasta el momento. Hay algo más. De hecho, a partir de ese festival, tanto el Grupo Folclórico de Japón como de Italia, están interesados en hacer un proyecto internacional muy importante, en el cual se van a conjugar la fiesta de muertos, el baile del Día de Muertos, los tambores de Japón y la obra teatral de Agrigendo. Y quieran armar un proyecto tan grande, de primer nivel, que quisieran ver cómo poderlo realizarlo más pronto. O sea, eso está interesante, ¿no? Una colaboración de diferentes culturas que son tan diferentes, pero poderlas conjuntar, creo que sí es un proyecto demasiado ambicioso, muy grande, y que el resultado puede ser maravilloso y que impactará no solamente en los países, sino creo que en todo el mundo. Sería algo increíble que podríamos poder ver y visualizar y más que nada que el complejo cultural, el ballet folclórico forme parte de esto y no solo, también la UAP, ¿no? Así es. Y cuéntenos, ¿qué opinan después de la danza de este viaje? Tú como intérprete y usted doctor como espectador, ¿qué fue lo que les impactó más? Pues me impactó la alegría, las experiencias que nos dieron, no es lo mismo el estar viendo folclor mexicano todo el tiempo, apreciar otras culturas, cómo se expresaban, su solemnidad en unos bailes, su alegría en otros, y eso siento que me da mi experiencia para más adelante, cuando yo interprete algo, poderle dar como más significado, porque ya tengo esa experiencia, y también me da una experiencia como individuo, no nada más como bailarina. Por supuesto. Bueno, yo no soy ni bailarín ni toco, soy el director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, me toca acompañar a estos chicos y chicas a este festival importantísimo, creo que la UAP cumple con el papel de incidir y de relacionarse con la sociedad, la difusión, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y devolver también lo que nos dan como recursos federales y estatales para hacer ver que estamos trabajando y estamos llevando a otras latitudes la cultura de México, la cultura de Puebla y sobre todo quienes somos como UAP, eso creo que es algo que resaltar, quienes somos como UAP, porque ahí eso se presentó también. Muy interesante. Y Tani, cuéntanos lo que le querías preguntar a la intérprete, ¿recuerdas del escenario? Sí, es que supimos que interpretaron en un teatro súper antiguo, que incluso es de los que tenían el escenario pues como un poquito inclinado hacia adelante, ¿qué tan difícil fue bailar ahí? Pues nosotros al empezar a bailar entramos con toda la energía y cuando nos vimos que estábamos en desnivel, ahora sí que tuvimos que aplicar todo lo que nos han enseñado nuestra directora, de poner fuerza en todo, anclarse al piso porque al momento de dar vueltas, por ejemplo en Jalisco y todo eso, sí sentíamos que nos íbamos hacia adelante y pues nos daba como ese miedo de caernos, pero queríamos dar todo en escenario, independientemente de lo que hiciéramos, nos teníamos que divertir, nos teníamos que más bien transmitir esa alegría y no ese miedo que hasta cierto punto nos dio. Claro. Además fueron tres veces. Sí. Sí, me parece, o sea, increíble, creo que fue un gran reto y sí, también mental, ¿no? Como esa parte de chin, no lo esperábamos, ya estamos aquí y a darlo todo, ¿no? Exactamente. Pues, Tani, creo que es hora de despedirnos. Muchísimas gracias, doctor Giuseppe, Ditsa, muchas gracias por compartirnos sus experiencias, nos la pasamos muy bien y para continuar hablando de baile, Memo Lorenzana nos tiene preparada una cápsula porque se escapó al andador cultural a aprender los mejores pasos de cumbia sonidera. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el CSU y justamente detrás mío, en el andador, está pasando la clase de cumbia impartida por Andrea Moreno. Acompáñenme a preguntarle a la gente qué tal está el ambiente, ver si podemos aprender unos pasos y pues a divertirnos. Vamos a ello. El sonidero es un movimiento cultural en México que nace en los años 60, principalmente para la animación de fiestas. Actualmente, debido a diferentes bailes y redes sociales, se ha popularizado y ha llegado aquí al complejo cultural universitario. Ahorita estamos con Erika de la Luz, una de las participantes de la clase de cumbia de este día. Y dígame, Erika, ¿qué opinas acerca de que la universidad realice este tipo de evento público y gratis para la gente? Me parece perfecto para las personas que no sabemos bailar, aprendemos algo nuevo. Claro, pero usted se ve que sí sabe bailar, ¿se lo acabo de ver? Poquito, poquito, pero venimos aquí a bailar. ¿Me vas a quedar a bailar? Claro que sí. A ver, unos pasitos, a ver, cuando usted me enseñan, ¿eh? Ya me aprendí, ya me aprendí. Estamos de regreso y esta vez no me encuentro solo, ya que me encuentro en medio de dos grandes personalidades aquí en el complejo cultural universitario. A mi izquierda tengo a la maestra de cumbia, Andrea Moreno, y a mi derecha un gran honor tener al gran Willy de Sonido Continental Estéreo. Bueno, les tengo una pregunta a ambos, un poquito general, y es acerca de qué opinan de que la UAB y el complejo cultural universitario se hayan abierto a dar un taller de cumbia sonidera, obviamente tanto para su comunidad universitaria y para el público general, porque es totalmente gratis. ¿Cuál es su opinión acerca de dar a conocer este súper sabroso género para bailar? Es una gran oportunidad para todos mis compañeros sonideros, tanto en México como en Estados Unidos, y sobre todo para la cumbia. La cumbia es el ritmo más difundido. Y sobre todo, como menciona, es el género más popular, de verdad yo me atrevo a decir, porque no he visto a alguien que se resista a ese sonidito de tss, tss, de una buena cumbia, la verdad. No he visto a quien se resista. Pues más a partir de aquí, que en el complejo cultural ya es lo artístico, obviamente teníamos que implementar un taller de cumbia sonidera, porque imagínense, en los meses anteriores fue bachata y sal. Y ahorita pues toca la oportunidad, la gran oportunidad de implementar este arte, la verdad es muy bonito, porque toda la gente se vino aquí para aprender y saberse reír. Ampliar un poquito el conocimiento, acerca de la cumbia sobre todo. Pues bueno, muchas gracias a todos por haber estado hasta el final de esta cápsula. Yo no me despido, nos vamos a seguir viendo en diferentes programas, así que nos estamos viendo. Muchas gracias. ¿Qué tal, estimadas lectoras y lectores? Bienvenidos a este, su espacio, Boab Librerías. En esta ocasión queremos compartirles una obra extraordinaria, muy atractiva, de la autora Ana Vázquez Colmenares. Es un texto fascinante. Fíjense, quisiera contarles un poco la historia de ella y del texto. Tuvimos la fortuna de conocerla. Es un texto que presentamos aquí en el Complejo Cultural Universitario hace no mucho. Tuvimos la fortuna incluso de ser los primeros, en el primer lugar donde se presentaba. Ella le dedica este texto prácticamente a ella y a todas las mujeres. Es un libro que se llama Feminista Yo, se pregunta. Ahora que estamos discutiendo distintas temáticas sobre el papel de los hombres, las nuevas masculinidades, el papel de las mujeres, los feminismos, temas de género, me parece que este es un libro que pudiera introducirnos a todos. No es un texto exclusivo ni dedicado a un sector o a otro. Es un texto muy atractivo y por eso queremos compartirlo con todas, con todos ustedes, con todas ustedes y con todes ustedes, ¿sale? Porque me parece muy interesante que todos pudiéramos acercarnos a este mundo de cuestionarnos y de reflexionar lo que tiene que ver y lo que podemos hacer sobre el papel del feminismo. Realmente creo que todos podemos abonar a una mejor sociedad, todos podemos construir mejores horizontes, mejores caminos para los hombres y sobre todo también para las mujeres. De tal manera que este es un texto que vale mucho la pena. Ella se refiere en la obra, hace una magnífica revisión sobre qué es y qué no es feminismo en uno de sus primeros capítulos. En el siguiente capítulo habla prácticamente sobre la secuencia de las olas que ha habido sobre el mundo del feminismo y dedica un apartado muy interesante sobre todas aquellas mujeres que han trabajado de manera profunda, exhaustiva en el reconocimiento y en la identificación e importancia de lo que es los estudios de género y el feminismo en México. Entonces esa parte me parece muy atractiva, nos deja a los hombres distintas tareas y distintos cuestionamientos que vale la pena que los adoptemos. Incluso cuando hice la presentación junto con ella yo le dije, oye, me parece que tu texto es sumamente incluyente porque nos abre la puerta a todos, más allá de ponernos a los hombres en tela de juicio o a otros, nos permite entender qué es y cómo traducir y cómo llevar a la vida cotidiana lo que es una visión de género mucho más abierta. Por eso me parece muy atractivo recomendar este texto, es muy suave, aparentemente parece un texto muy amplio, pero la verdad es que se va como agua cuando lo empiezas a leer porque la dinámica de la lectura es muy ágil, es muy sencilla, no tiene ningún contenido academicista, que me parece que eso es una de sus principales bondades y aportaciones porque nos permite a todos entender lo que es feminismo, incluso al final trae una serie de reflexiones o ejemplos de una historia sobre dos personajes y sus comportamientos en la vida cotidiana y entonces ahí nos va dando una serie de recomendaciones y sugerencias sobre lo que podemos considerar que es feminismo y lo que no lo es, pero sobre todo lo que implica hacer estudios de género y llevarlos a la práctica en nuestra sociedad. Creo que ese es el valor de este libro y por eso me atrevo a sugerirlo, lo tenemos aquí en la librería y pueden ustedes venir a buscarlo y seguro lo van a encontrar y se lo van a llevar a un muy buen precio. Así es que los seguimos invitando a leer textos como estos. Muchas gracias. Gracias Memo y gracias al doctor Jorge David por esta interesante propuesta. Ahora vamos a un corte, pero al regresar Jessica, Jacqueline y Eduardo Reyes les tienen la agenda cultural. Esto es Somos. Somos y no los seguimos. Somos y no los seguimos. Somos y no los seguimos. ¡Hey, qué onda! Él es Eduardo Reyes Ella, Jessica y Aquelín Y juntos, ¡te tenemos el plan! Continúa la mic en las salas de cine de arte con la historia de Richie Bravo Una antigua estrella musical que persigue su desvanecida fama en la ciudad costera italiana de Rimini El jueves 6 de abril Y para el viernes 7 de abril ven a ver Sexo Loco o Porno Desafortunado Una película que muestra un amor irreverente y comentarios mordaces Sobre la hipocresía y los prejuicios de nuestras sociedades Conocen milagro a Cristina, una joven novicia que sale escondida de su convento para acudir a una cita urgente en el hospital ¿A qué iría una joven novicia al hospital? Lo descubriremos el sábado 8 de abril, no se la pueden perder Y Eduardo, esta película me emociona mucho Vuelve el clásico del cine mexicano Los Caifanes a la gran pantalla ahora remasterizada Pueden disfrutar de esta joya de Juan Ibañez de los 60's Las entradas a las funciones de la Muestra Internacional de Cine tienen el costo de 50 pesos Y es, te recuerdo que de cine familiar nos trae La Última Tentación de Cristo Esta película es una novela del escritor griego Nikos Rakansakis Publicada por primera vez en 1953 Oye Lalo, ¿sabes qué film ganó el Oscar a Mejor Película en 1960? No sé, creo que Benjur En efecto, no te pierdas de este clásico el 7 de abril ¿Y sabías que para la escena de la carrera de Cuádrigas El equipo de producción construyó el escenario más grande jamás realizado? Wow Todo para recrear un estadio romano real Incluso la arena fue importada desde México ¿En serio llevar una arena de aquí? Si allá lo que sobra es arena Eso fue lo que hizo esta película la más costosa de su época Y si les gustan los musicales, tanto como a mí No se pueden perder Jesucristo Superestrella el sábado 8 de abril Y para cerrar con broche de oro Les tenemos La Pasión de Cristo el domingo 9 de abril Si aún no tienes plan, te esperamos Jess, ¿cuál es tu película favorita de la infancia? Toy Story Es que dicen que me parezco un protagonista de la película ¿Será Jessy la Vaquerita? Tal vez Y es que lo que más me gustaba de esas películas Era pensar que los juguetes de verdad cobraban vida cuando no los veía Si quieres volver a vivir nuestras favoritas de la infancia No te pierdas las 4 películas de Toy Story el 8 y 9 de abril En las salas de cine de arte entrada libre Y si aún no te has dado la vuelta por la galería de arte Estás a tiempo de conocer el trabajo de Nancy Van Overbel Que estará abierto al público hasta el 14 de mayo de martes a domingo Ya lo sabes, nos vemos la siguiente semana por TV Web Y nos seguimos por arroba CCUWAP Nos vemos en el complejo Volvemos con más del CCU Bienvenidos a Talleres Artísticos CCUWAP Mi nombre es Fernanda Merino Y hoy vamos a aprender a hacer un pizarrón mágico Los materiales que vamos a ocupar hoy para esta actividad son Un cartón o cartulina Crayolas de cera Tinta china Pincel o esponja Recipiente para la tinta Clip, palillo o herramienta para escultura Lo que vamos a hacer para este pizarrón es En los colores que tú prefieras Pueden ser nada más uno O de preferencia te recomiendo usar todos los que quieras en colores claros Vas a pintar sobre tu cartón con la mayor cantidad de fuerza posible para cubrir todo el cartoncito Puedes ir cambiando los colores en cada uno No importa si el crayón pinta encima de otro, se van mezclando Porque nos va a ayudar con el efecto de nuestra actividad Y te tiene que quedar más o menos como este cartoncito Si te das cuenta todo está cubierto Y si le pasas la manita vas a sentir toda la cera Que va quedando en nuestro pequeño cartón El siguiente paso es vertir tu tinta china en tu frasquito Vas a ir haciéndolo de a poquito Ya que una vez que se seque ya no vas a poder utilizar la tinta Y lo que vas a hacer es cubrir todo tu cartoncito con esta tinta Si te das cuenta va a haber partes donde no queda pegada la primera Es ahí donde vamos a tener paciencia Lo vas a cubrir todo Y conforme vayas avanzando y terminando Vuelves a pasar tomando tinta Otra capa para cubrir esos espacios Aquí ya tengo mi primera capa secada Pero si se dan cuenta todavía hay espacios que tienen un poquito De crayola visible Vamos a tomar de nuevo nuestra esponjita Y vamos a pasar una segunda capa Es muy importante que esta segunda capa la pases de la manera más suave posible Para no levantar la capa anterior Si estás usando pincel asegúrate que el pincel sea suave Porque de lo contrario el pelo del pincel puede empezar a dejarte texturas en él Una vez que esté seco podemos empezar a trazar en él Y si se dan cuenta esto al quitar nuestra cinta china va a empezar a quedar nuestro dibujo en la parte inferior Que va cambiando de color dependiendo los colores que hayas usado para tu actividad Es por eso que te recomendamos usar colores muy vivos como verde, amarillo, naranja, rojo y rosado Para que puedan verse Ya que si ocupas colores como negro, gris, café No va a tener un efecto tan grande nuestro pequeño pizarrón Y la ventaja de este pizarrón es que no te preocupes si en algún punto te equivocas Porque lo único que tienes que hacer es volver a tomar tu tinta china Y pasar una capa para borrar esa parte Esperar a que seque y seguir pintando Puedes probar con diferentes diseños Y puedes hacer dibujos con varias líneas para darles todavía un efecto más bonito a todos tus cuadros Hay veces que cuando las personas hacen esta actividad Tienen problemas para terminarla por lo siguiente La principal es que si te das cuenta aquí tenemos los dos cartoncitos En este aplicamos nuestra crayola con fuerza Y a este lo pintaron lo más suavecito posible ¿Qué pasa? Cuando yo pongo tinta en este cartoncito La tinta queda directamente en el papel Porque no cubrí bien toda mi superficie Y por más que yo pase mi lapicito No va a lograr verse los colores de abajo Simplemente si hago mucha fuerza Lo que va a pasar es que rompo el papel La segunda es que Diluyen la tinta china con agua Como estamos manejando lápices de cera La cera y el agua no se llevan Entonces por más que pongas Se va a reducir toda tu tinta china Y no va a cubrir nada Por más que tú estés colocando tu esponjita No va a secar y se va a ver de esa manera Entonces la tinta china la tienes que ocupar directa Y tienes que asegurarte de pintar lo más fuerte posible en tu cartoncito Evitando si tiene textura Que entre en todos esos espacios para cubrirlo Eso fue todo por hoy Si te gustó puedes acompañarnos en talleres artísticos Tenemos inscripciones abiertas hasta el 28 de abril Y te vemos en la siguiente ocasión Con más talleres en TV Boab Llegó la hora de jugar Y es que el maestro internacional de ajedrez Rafael Espinosa Nos tiene preparada la jugada de la semana Hola soy el maestro internacional de ajedrez Rafael Espinosa En el parque de ajedrez de la UAP Estamos en la jugada de la semana Y hoy nos vamos a poder enfrentar a los dos mates más rápidos en el tablero Ok vamos a ver el mate más rápido posible en ajedrez Se llama el mate de loco Obviamente el nombre tiene que ver con que está jugando muy mal uno de los dos bandos En este caso va a jugar muy mal el blanco Como ya sabemos vamos a utilizar las coordenadas de la A a la H Y del 1 al 8 Eso me va a poder ubicar las piezas donde van en el tablero Cuando yo digo una letra y un número Solamente vamos a mover peones Cuando yo diga una pieza Una letra y un número Entonces esa pieza va a la casilla Por ejemplo Si yo digo caballo F3 Voy a mover mi caballo Y lo voy a poner en F3 Recuerda Carla que siempre juega primero el blanco Ok Ahora yo te digo a ti Caballo F6 Busca la F primero Ubica la F Ok Únel al 6 Y ya Y ahí termina tu jugada Perfecto El blanco va a jugar muy mal en esta ocasión Va a jugar F3 ¿Por qué juega mal? Porque no está jugando sobre estos cuatro cuadros Que son los cuatro cuadros centrales Y no está sacando piezas Está nada más debilitando su posición Tú vas a jugar E5 Una letra, un número Es un peón, ¿no? Peón La pieza más importante Y si el rey se pierde Se pierde la partida Ok Ok ¿Dama? Ajá H4 Sigue tu diagonal Sigue tu diagonal No, no salgas de la diagonal Ah, pues es verdad Porque si no me come, ¿verdad? Exactamente Y tú vas en diagonal Y mina recta con la dama ¿Por qué le llamamos dama y no reina? Porque cuando escribimos Porque las partidas también las escribimos Necesitamos utilizar las iniciales de las piezas Entonces sería Rey y reina Se duplicaría Entonces en español A la dama o a la reina Le llamamos dama Para diferenciar Ok Estoy en jaque No me puedo mover a ningún lado Porque mis piezas me estorban Es verdad Los peones nunca pueden ir para atrás No puedo taparme Y los peones no comen de frente Comen de lado, en diagonal Hacia el frente No estás dando jaque Es la partida más rápida posible Acabamos de ver el más rápido Tú me diste el mate a mí Ahora yo te voy a dar el matema Uno de los más rápidos Y más conocido probablemente Por todos los jugadores Incluso los muy aficionados Que se llama el mate del pastor ¿De acuerdo? Yo voy a comenzar con E4 Tú vas a contestar con E5 Muy bien Otra vez ubicas la letra y el número Yo voy a jugar alfil C4 Para el público ¿Cuál es el único alfil que puede llegar a la casilla C4? Este No este porque este no llega Este corre en diagonales Y se estrellaría Y además es una diagonal blanca No negro Tú vas a jugar ahora caballo C6 Ubica la C primero Y el caballo Y el 6 Y ahora yo voy a jugar dama H5 Llego hasta la H Cruza con el 5 Ahí dejo mi dama Y yo tengo una amenaza muy importante Muy muy importante Pero el negro no se da cuenta Y va a hacer una jugada Como por ejemplo D6 Exacto Ahora Tú vas a hacer la jugada Con la que yo te daría mate Vas a jugar Vas a mover la dama blanca A F7 Exacto A F7 Sigue, sigue, sigue En la diagonal Cómo es el peón Sacas el peón Y ahora el alfil protege a la dama Entonces el rey no se la puede comer El rey no puede ocupar ninguna casilla De sus piezas De sus propias piezas Y como la dama Trabaja también en línea recta Si lo pongo aquí Sigue en jaque Si lo pongo acá Sigue en jaque Este es conocido como el mate del pastor Probablemente es el mate más popular Para aficionados y jugadores Que tienen un poquito más de conocimiento Muchas gracias Vimos los mates más rápidos posibles en ajedrez Espero que sirvan para que su ajedrez mejore Y los esperamos en el parque del ajedrez de la UAP Especialmente en los sábados Que tenemos muchos eventos Y actividades para ustedes Gracias Para cerrar con broche de oro El Curo Sinfónico UAP Nos deleita con una presentación Voy a interpretar una canción Compuesta por un compositor español José María Alacalle Que se llama Amapola De amor en los cierros de tu reja de amor escuché la triste queja de amor que sonó en mi corazón diciéndome así con su dulce canción Amapola lindísima Amapola será siempre mi alma tuya sola yo te quiero amada niña mía igual que ama la flor la luz del día Amapola Amapola lindísima Amapola no seas tan ingrata y amame Amapola 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 Amapole Amapola Amapola Amap Amapol Amapola, lindísima Amapola, no seas tan ingrata. Y ámame, amapola, amapola, como puedes tú vivir. Tan solo. Tan solo. Voy a interpretar una canción compuesta por una maravillosa compositora mexicana que fue María Grieber. Esta canción se llama Júrame. Todos dicen que es mentira que te quiero. Porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué me fascina tu mirada. Cuando estoy cerca de ti y estás contenta, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame, que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiereme, quiereme, quiereme hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Mírame, que aunque sea más profundo ni 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 más. Bésame, con un beso he enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Quiéreme, con un beso he enamorado, como nadie me ha besado desde el día en día. Quiéreme, con un beso he enamorado, como nadie me ha besado desde el día en día.